Hola a todos y a todas. Vamos a compartir unas pequeñas píldoras de mi libro El viaje de las siete actitudes conscientes para liderar tu vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues al azar. Voy a dejar llevarme por una actitud. Como sabéis, cada actitud tiene un color. Y hoy me voy a dejar llevar por la actitud de la abundancia. Y a ver lo que nos dice y lo que nos trae la actitud de la abundancia. Para ello, os voy a leer unos párrafos de mi libro. La actitud de la abundancia. Una actitud expansiva. La actitud de la abundancia es expansiva. ¿Y por qué digo esto? Porque ya tienes todo lo necesario dentro de ti para percibir el encanto de lo cotidiano. En el instante en que eliges estar conectado con tu verdad, vives en abundancia. Y te sientes pleno y seguro. En el momento en que nuestro sentimiento, nuestro pensamiento y nuestra acción está alineada, en ese momento estamos conectados con nuestra verdad. Por eso es muy importante, para vivir en esa abundancia, es estar en coherencia, estar conectado. Seguimos. La actitud de la abundancia no entiende de limitaciones. Qué bella es la actitud de la abundancia. A veces nos dejamos llevar por creencias o limitaciones colectivas que se mantienen en nuestro sistema social y nos olvidamos de que las leyes de la vida no tienen condicionamientos, solo posibilidades. Porque son ventanas, ventanas abiertas al mundo y a tu favor. La antesala de la abundancia es tu intención. Y no solo tu intención, tu atención también. Esa es la fuerza que depende de tu mirada interior para proyectarla al exterior. Qué importante es estar atentos y conectarnos con esa intención. Siempre desde esa línea, desde ese centro, desde esa coherencia, desde ese sentir, desde ese pensar y desde ese accionar. En el día a día, la actitud de la abundancia te exige atención para tomar decisiones. Reflexión para decidir cómo quieres que continúe y observación de la situación que se te presenta. Quiero guiarte hacia una reflexión sobre tu relación con la actitud de la abundancia. Por eso os lanzo esta pregunta. ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Abundante o carente? Ahí te lo dejo. Os recuerdo que en este libro, mira, la actitud de la abundancia es en este color bello, que es el color lila. Es un color expansivo, es un color conectado con lo divino. Por eso ya estamos en el capítulo 5, en una actitud de consciencia colectiva. Y al final de este libro, sabéis que tenemos un cuaderno de ejercicios, donde veis en qué, donde lo hemos preparado, donde, bueno, ya veis que es un libro muy creativo, muy amable, muy fácil para trabajar, para leer y para trabajar. Y aquí vamos a ir a la actitud de la abundancia. Tenemos un cuaderno de ejercicios y os voy a leer uno de los ejercicios que yo propongo para activar y para aplicar la actitud de la abundancia. Las afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas relacionadas con la abundancia y repítelas diariamente. Qué importantes son las afirmaciones positivas para manifestar y para focalizar nuestra intención en lo que queremos. Por ejemplo, puedes decir en voz alta, soy merecedor de abundancia en todas las áreas de mi vida. En el momento en que tú pronuncias eso en voz alta, te conectas con ese merecimiento en todas las áreas de tu vida, en ese momento centras y al formular esta afirmación que viene de ti y a formularla en alto, tienes más posibilidades de que esto surja y de sentir también esta afirmación. Y también os doy otra afirmación muy poderosa que es, confío en que el universo siempre provee para mí. Pues con estas afirmaciones positivas y con esta actitud de la abundancia, os dejo por el día de hoy. Espero que os haya gustado y seguiremos con estas píldoras conectadas con las actitudes conscientes para liderar tu vida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.